¿Quién quiere dar un paso más? No sé si en el Pleno hay un trabajo. ¿Las ordenanzas fiscales? Ah, ¿las ordenanzas fiscales? Las ordenanzas fiscales están aprobadas ya definitivamente, puesto que en el periodo de exposición pública no se presentó ninguna alegación, por lo tanto están ya en vigor para poder ser ejecutadas a partir del 1 de enero del año que viene. ¿Cuál es el calendario para negociar con los grupos políticos en los puestos que vamos a retrasar un poco? Imagino que quieran negociarlo antes de llegar a las últimas semanas. Bueno, si me permiten no vamos a anticiparles a ustedes antes de que lo sepan lo que sea esa cuestión, pero sí les puedo anunciar que será próximamente. ¿De acuerdo? ¿Entonces que viene de realizar el año? Esperemos que sí. Y en cuanto a las ordenanzas fiscales, me gustaría también poder destacar que dentro de esos procesos de racionalización y buena gestión se va a establecer a principios del año que viene, tal y como fue el compromiso precisamente con el resto de los grupos políticos, una mesa de trabajo para toda la ordenación del conjunto de las ordenanzas fiscales, no de ir una por una o de hacer pequeños retoques, sino hacer un análisis en profundidad de nuestro sistema fiscal y tributario y analizarlo para establecer cuáles son las mejores fuentes de ingresos y financiación y intentar establecer las mejoras necesarias también en la recaudación para beneficio de todos los ciudadanos.